¿Y cómo viste a Aylén y al coro? No, la verdad que fue el primer juego olímpico de ellos, creo que dieron lo más que podían hacer. Nicolás hizo una serie muy buena de barra, no le alcanzó para estar en la final, pero terminó el puesto 18, así que creo que debe estar contento. Y Aylén también tuvo algún error por ahí, pero la verdad es que hizo también un muy buen torneo, primer juego olímpico. Vino a tratar de hacer esto, de sumar lo más posible en el All Around y creo que debe estar contenta por la competencia. Y a pesar de esas dos caídas, tuvo un buen resultado, por ahí esas dos caídas podrían haberla posicionado bastante más arriba, ¿no? Sí, calculo que podría haber subido unos puestos, no le hubiera alcanzado tampoco para estar entre las 24 del All Around, pero sí para estar quizás unos 10 o 15 puestos más arriba. Y bueno, la verdad que por ahí la presión, la competencia, primera vez para ella, algo tan difícil, seguramente un poco lo sintió, pero creo que el papel fue bueno.